vamos con el comienzo cuál es la situación que está enfrentando hoy día los cafés los restaurantes los pubs el producto de esta restricción para que ustedes puedan recibir clientes en sus locales bueno la situación actual es terrible es decir es terrible nosotros como restaurantes o como pub estamos imposibilitados absolutamente de poder brindar un servicio el cual nos permite poder tener un pequeño equilibrio o sea nosotros ayer hablábamos estábamos haciendo estadísticas con respecto a todo esto y muchas de las personas son muchos de los que podemos tener delivery no llegamos a un punto de equilibrio aún así estando trabajando entonces la situación es es muy mala muy mala porque calculamos que de acá 40 o 50 días más creemos que al menos el 30 del por ciento de nuestros asociados no van a poder resistir absolutamente no van a poder resistir mira hacíamos un poco esta es la idea nosotros tenemos 70 propietarios asociados de este gremio hay otros gremios más voy a hablar solamente de agra por ahora está el de la alemania por supuesto también nuestro nuestro gremio de 70 tiene un promedio de 3.500 personas en forma indirecta ya que cada uno de nosotros tiene un promedio de 10 personas promediando las 10 personas como empleados o sea hoy para mí hay 3.500 personas que no saben qué hacer porque no les llega lucas a la casa principalmente eso es lo que nos está sucediendo en este instante tenemos cero posibilidad cero no hay opción de poder hacer algo ya que estamos con las manos cruzadas absolutamente efectivamente nosotros tenemos imágenes de la situación que se vive de los papás por ejemplo danía alemania lugar que evidentemente en la en el paso 4 permitió que el 50 por ciento de aforo pudiera estar presente en esos locales y de alguna manera reactivo el trabajo pero en fase 2 en las situaciones es compleja ustedes no pueden recibir gente en sus locales no miguel mira qué importante lo que está diciendo en este momento con la fase 4 nosotros tenemos la posibilidad de tener el 50% de aforo nuestros locales cualquier persona empresario cualquier persona que tenga un comercio sabe que con nosotros el 50% es cubrir algunas de las cosas hoy en día en el equilibrio de una empresa el equilibrio de un de un negocio como como lo es el alimento necesitamos por lo menos tener un 75 por ciento de entrada para poder proveer para poder pagar para poder que cotizaciones si va responsabilidad de consumo tenemos muchos muchos gastos que un equilibrio normal no lo dan ni siquiera con un 50 por ciento que sería maravilloso de todas maneras para poder hacer algo poder resistir a esto es es realmente improbable que nosotros si seguimos tres un mes un mes más así dos meses más así podamos seguir subsistiendo realmente ustedes se han entrevistado con las autoridades cuál es la respuesta que hay más allá de la respuesta protocolar respecto de el tema de salud de prevención hay una mirada porque de alguna manera también hubo la posibilidad de tener algunos apoyos a través de unos créditos especiales entiendo que ya eso comienza también a pasar la cuenta porque hay que hay que devolverlos mira otra pregunta y también te respondo es muy interesante si hubieron muchas ayudas en la fc hay muchas cosas pero qué pasó con ese tipo de créditos las entidades bancarias cuando tú ibas a cualquier banco a mí me llegaron por mail mauricio mira tiene la posibilidad de sacar un crédito perfecto voy a ti te evalúan en forma normal como cualquier cliente como cualquier persona y si llegas a tener una pequeña deuda en algo o puedes estar en dicón porque no puedes pagar un proveedor o porque durante esos meses te atrasaste te deniegan en forma automática o sea es cero opción nosotros hemos tenido mira quiero hablar en forma personal en este caso yo tuve cero opción de poder tener la posibilidad de tener un poco un poco de capital para poder seguir avanzando yo tuve que recurrir a otra línea de negocios que nosotros tenemos la cual en este momento está en coma como lo dije ya estamos en coma porque un negocio dos negocios que están más o menos bien no le pueden dar de comer a cuatro o cinco subursales más entonces es súper difícil para nosotros el tema bancario como tú decías el tema de salud de la serem nosotros a nosotros nos hicieron tener un protocolo en primera instancia donde hablábamos de que tener el pediluvio que el todo lo que es el termómetro digital todas las cosas nosotros yo te digo en saber cuánto nosotros por lo menos en la inversión que nosotros hicimos alcanzó casi al millón de pesos en general para cubrir todos los requerimientos que quería el servicio de salud para que para estar cerrado entonces no sé qué tenemos que hacer tenemos el protocolo a la perfección cumplimos con todo lo que nos piden hacer en entonces porque nosotros no tenemos la posibilidad que tiene el mall por ejemplo porque el mall puede abrir porque el mall puede darle de comer a la gente en el patio de comidas porque puede pasar y porque nosotros que probablemente tengamos mucho mejor o menos porcentaje de contagio porque ellos pueden y nosotros no ese es el punto principal nadie nos puede responder eso queremos saber qué pasa Mauricio la situación de ustedes es tan compleja como la de los gimnasios que aún en paso 4 no pudieron abrir de tal manera que es una suerte bastante compleja porque nosotros recién estamos en la fase 2 si llegásemos a pasar a la fase 3 que la veo compleja de verdad por los números que estamos generando los números son bastante altos y complejos para poder avanzar en la fase 3 ustedes podrían tener el 25 por ciento de aforo para atender a sus clientes en los locales eso me imagino que tampoco es una gran solución no pero te voy a responder enseguida a eso qué significa que nosotros podemos tener un 25 por ciento de aforo significa que yo tengo que elegir a quién pagarle a quién le pago le pago al dueño de la de la del negocio le pago al al proveedor le pago a mi cliente a quien le pago le pago al que me rienda entonces estamos en las mismas absolutamente las mismas o sea esto es caótico las cifras que nosotros necesitamos para poder subsistir tiene que superar el 50 por ciento de aforo o sea como para mantener un equilibrio hay gente que que se maneja con 15 por ciento de rentabilidad con 17 por ciento de rentabilidad en los negocios que qué es lo que le quedaría después de pagar todo y nosotros en estas cifras ni siquiera nos acercamos a eso sea de verdad estamos muriendo de poco estamos muriendo tengo colegas que ya están muertos que no saben qué hacer que han cambiado el rubro tengo como tú lo decías recién tengo amigos que trabajan en el gimnasio que me están pidiendo pega para poder hacer delivery o sea estamos hablando de de personas con con estudios con con carrera que están trabajando los gimnasios es 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 realmente caótico sinceramente no sea no sé qué hay que hacer en este instante no sé cómo recurrir hablamos de nuestro grupo para que las autoridades tomen conciencia de que nosotros somos un alto porcentaje de empleadores en la araucanía nosotros tenemos un porcentaje muy alto hay muchos 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 restaurantes hay mucha gente que da trabajo nosotros movemos parte de la economía regional a un nivel bastante alto te diría entonces esto se está quebrando y de acá 40 50 días esto va a ser peor peor que todos estos días que ha pasado es terrible bueno nos dicen acá en nuestros seguidores en el fanpage maría josé cáceres ya basta de seguir con las famosas fases agrega de que que sacan con cerrar algunos locales y todo el resto sigue lleno la gente pide cuarentena y parecen animales en el centro y en todos lados los locales comerciales ya no damos para más no a la cuarentena en temuco no a la fase 2 en temuco jaime andrés dice en este momento algunos locales sólo nos alcanza para seguir vivos el único apoyo que teníamos era endeudarnos agrega que los malls siguen atendiendo y las cifras siguen subiendo con los restaurantes cerrados agrega que lo peor es que los delevis informales nadie los fiscaliza eugenio garinado nos dice tiene absolutamente la razón aprobamos lo que dice el señor en el mall pasa lleno de gente comprando y consumiendo en los patios de comida y nadie fiscaliza eso y a los bares los censuran bueno sonia rivera dice en temuco no pudieron abrir los gimnasios pero en santiago sí eso es desigualdad toman decisión pensando en santiago no en las regiones algo de eso hay razón en lo que están escribiendo nuestros seguidores absolutamente absolutamente cierto sea santiago no es chile absolutamente de hecho te digo más deberíamos tener absolutamente una pequeña preferencia con respecto a que somos una de las regiones con más problemas en todo chile en este instante entonces tenemos el tema del empleo tenemos un montón de cosas importantes una de las regiones más pobres de deberían 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 pensar ni siquiera con el corazón deberían usar absolutamente la mente y la lógica de decir que nosotros vamos a quebrar como región también tarde o temprano esto va a ser un caos con las deudas que tenemos porque aquí todo 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 lo que hemos percibido lo que lo que lo que los que algunos pudieran cobraron el tema de estos famosos créditos kobe estamos todos elevados absolutamente todos endeudados a futuro y y tarde tarde o temprano vamos a tener que pagarlo y absolutamente hoy no es lo mismo que hace un año llevamos siete meses vamos a cumplir siete meses desde el 19 de marzo a hoy donde el 70 por ciento de los propietarios en la cual nosotros tenemos la asociación han estado cerrados esto es un caos esto es un caos y la gente no lo está comprendiendo las autoridades no lo están comprendiendo esto de aquí a un mes van a ver repercusiones realmente muy sea muy muy serias bueno junto mauricio con ir cerrando esta conversación quiero preguntarte cuáles cuáles son los pasos a seguir ustedes ahora como organización entiendo que ya se conformaron como como esta agrupación nueva que aglutina los restaurantes de temuco le digo que le manda saludo gonzalo salas un abrazo al mauro una precisión en fase 2 no hay atención en patio de comidas en los malls y patricio antonio dice ahí está la mano de becker todo porque el dueño del portal es uno de los más ricos de chile lo dice patricio jorquera que van a ser ustedes mauricio para seguir dando cuenta este tema obviamente que lo vamos a seguir luchando con pasión vamos a seguir la parada lucha es un poco algo no tan literal pero vamos estamos tratando de buscar todas las opciones posibles para llegar a un consenso lo que nosotros queremos en este instante es tratar de llegar a un consenso de que nos pueden autorizar al menos al menos tratar de estar en más del 40 al 50 por ciento de aforo para poder tener un equilibrio que nos den la opción en forma inmediata y tratar de conversar con las autoridades para que entiendan para que vean cifras para que vean que esto esto está en coma real que esto no es un juego esto estamos realmente en coma con más de 3500 personas y seres humanos que no saben qué hacer que responden absolutamente por muchos de los propietarios que tenemos inversiones responden no tenemos respuesta para ellos no 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 sé qué decirles no 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 sé entonces aquí lo que estamos tratando de organizar es más que nada que puede haber una unión entre todos para que no se salven algunos o no mueran otros sino para que todos nos podamos ayudar nosotros esta asociación lo que comprende básicamente es poder tener una información única que todos sepan para dónde podemos ir o qué ayuda podemos obtener y se ha hecho más para estar totalmente informado día a día de qué es lo que está pasando con esta pandemia así es muy bien mauricio agradecemos este contacto gracias por entregar este desesperado llamado que hacen ustedes a través de un promedios y consideranos para cuando quieran también reiterar o tengan alguna novedad también para irla comentando con nuestros seguidores y te dan una idea patricio jorquera dice mauricio saca algunas mesas a la vereda me encantaría pero sabes lo que va a pasar pato va a pasar que seguramente van a venir y me van a clausurar ya estoy clausurado actualmente estoy clausurado pero 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 o sea mira la idea principal es poder estar digamos absolutamente en el marco de la ley entendiendo absolutamente algo importante entendemos lo que está pasando entendemos que esto es serio entendemos que la gente se muere por esto pero también nos podemos morir todos sin duda mauricio muchas gracias hasta cualquier momento buenas tardes un abrazo enorme muchas gracias por estar atento con nosotros se agradece que siempre estén cerca y eso nos ayuda muchísimo a a poder que la gente pueda entender nuestro premio gracias gracias y Gracias por ver el video.